En este paraje situado en una carretera que une On Tour con Fuente Álamo, fue hallado anoche el cuerpo sin vida de Paquita Jiménez, la vecina de Albatana que desapareció el 1 de julio. La historia, bueno, como ya todo el mundo conoce, hace justo una semana apareció el coche de Paquita calcinado en las afueras del pueblo. Ese mismo día su familia, esa misma noche, había anunciado la desaparición. Desde ese momento se montó un operativo de búsqueda que ha estado activo hasta la noche de ayer donde lamentablemente se encontró el cuerpo de Paquita pero ya sin vida. El cuerpo ha sido encontrado con aparentes signos de violencia a pocos kilómetros de donde fue hallado calcinado su coche, un Opel Astra Gris. Lo que todo el mundo ahora se pregunta es cómo nadie lo había visto antes. Algunas fuentes apuntan a que el cuerpo pudo ser trasladado a esa zona con posterioridad. Todos creíamos y todos teníamos la esperanza de que el final iba a ser otro, de que al final podía estar retenida en algún sitio, secuestrada y tal, y que le íbamos a encontrar con vida. Pero lamentablemente anoche se confirmó la peor noticia y es que Paquita había aparecido muerta a escasos kilómetros de donde justo una semana antes había aparecido calcinado el coche. Lo que ha dejado claro el alcalde de Untur es que Paquita no fue arrojada a ningún pozo, como confirmaban varios medios de YIN en la noche de ayer. Tampoco sé, van comentando por ahí que fue en un pozo, a mí oficialmente nadie me ha dicho que hubiese sido en un pozo, lo cual habrá que esperar a que la investigación siga su curso. De momento hay detenido un ciudadano de nacionalidad paraguaya como presunto responsable de la desaparición y muerte de Paquita. Este vecino, que reside en Tobarra, se encuentra en las dependencias de la Guardia Civil a la espera de su puesta a disposición judicial. Lógicamente hay una investigación abierta, habrá un secreto de sumario, supongo, y sí, es cierto lo del detenido. Ya lo ayer oficialmente dijeron que había un detenido de nacionalidad paraguaya, si no recuerdo mal, pero no se sabe tampoco si ese detenido ha sido el que ha indicado donde se encontraba el cadáver o se encontró fortuitamente por algún vecino. La noticia ha caído como un jarro de agua fría tanto en Untur como en Albatana. Ambas localidades han decretado tres días de luto. Lógicamente vamos a declarar tres días de luto oficial, lo que no es la forma, seguramente hagamos un pleno para mostrar nuestra condena, declarar esos tres días de luto oficial y probablemente se haga también a lo mejor un luto de silencio. El caso nos deja muchas dudas que tendrán que ser resueltas en los próximos días para esclarecer qué es lo que le sucedió a Paquita Jiménez.